Llegó el mundo nevado a Squad Busters Bien gente, ya tenemos el mundo nevado Y vemos que llegó con unas recompensas Que va a ser destruir unos espíritus de hielo en partida Y te van a estar dando diferentes personajes O bueno, diferentes recompensas Como verían aquí Poco a poco van a ir subiendo Y como no podía faltar También tienen la opción de comprarlos Así que si tú no quieres jugar nada Solo vas a tener que pagar como 6 dólares Y te darán los 200 espíritus de hielo Para poder cobrar las recompensas Cofre Vale Ojo que nos toca Bueno Bueno, bueno Muchas gracias Ay carambolas Excelente, a ver tenemos No me lo esperaba la verdad Bueno a ver, ahora abrimos este otro Ay quedó guapísima para el video ¿no? Y tenemos a Penny Y señores Perfecto Hay papel Miren, aquí está Por primera vez El mundo de nieve En... Mira, uy, uy, uy Viene un espíritu de hielo Gente Aprovechamos, aprovechamos Esos son los espíritus de hielo Que vamos a tener que estar buscando En este evento Y aquí está el nuevo mapa Y aquí está el nuevo mapa Mira que bonito Ese viene Creo que algo navideño Me gusta la verdad Vamos a romper Estos son diferentes Como poder decirlo Como rivales Monstruos No sé como le quieran decir Mira como dice Es una calaca congelada Y tiene doble vida Hay zonas de hielo Me gusta Nada más quiero ver Encontrar un espíritu de hielo Para que vean como aparecen Las hierbas ¿Vale? Mira este también Tiene doble vida Mira Ah, no, ese no Uy, lagazo ¡Qué mierda! No te creo Bueno, gente Eh Ya saben que siempre Después de una actualización Hay muchos errores Gente Si me pudo reconectar Es que Como nadie me atacó Pasaron dos minutos No inventes Esto debe de ser El destino Que quiere que gane Díganme Si alguien Los ha reconectado Al juego A ver esto de nieve A ver Bueno, bueno, bueno Bueno Las espinas También están congeladas Todo está congelado aquí Quiero ver Dónde encontrar Un espíritu de hielo Pero no encuentro Lo bueno es que Ya pudimos destruir Uno, gente Es lo que me gusta Pero me hubiera gustado Encontrar yo Un espíritu de hielo Vamos a agarrar Otra brujita A ver Ah, ya no alcancé Mira Este lo tengo Es que destruir Perfecto Vamos No me lo vas a quitar Hijo mío Que pesado El tipo Que pesado Bueno, gente Ahí alcanzaron A ver el espíritu de hielo Y se alcanzó En la partida Pero disculpa Que me sacó Tres minutos ¿Vale? Así que bien, gente Aquí nada más Lo único que tenemos Que estar Es buscando Los espíritus de hielo En las partidas Que las vamos a poder Encontrar en el pasto ¿Vale? A ver si ahorita Encontramos uno Que muy probablemente Es que sí Déjame esto de aquí Eh Espérame, espérame Mejor agarro esto de acá Muy bien Vamos a buscar Un espíritu de hielo De una vez Para que vean Cómo es que va a aparecer En la partida ¿Vale? Déjenlo busco Dejen busco Un espíritu de hielo Por aquí no hay Parece que no hay De momento Qué raro No termino de verlos Las vamos a agarrar Vámonos de ahí Vámonos de ahí No me interesa Espérame, espérame Necesitamos una curación Gete Un corazoncito Oh ¿Cuál era el especial? Ay no Es que se me Se me olvidan Los personajes Gete Pero no me vas a Ah mira Aquí hay un espíritu de hielo Mira En este lado Te vas a meter por aquí Y va a salir corriendo El espíritu de hielo Y aquí tú Lo que te me das Lo tienes que derrotar Y listo Te va a aparecer En la parte de arriba Que ahí llevas Uno en la partida ¿No? Ay qué bueno Que sí me salió Para que lo alcanzaran a ver Y es todo Tienes que estar juntando ahí Bastantes Ay no me hizo nada Qué buena onda Voy a agarrar el tanquecito Te voy a Jessy Y eso se me terminan de olvidar A ver Ya destruimos aquí Mira ahí viene un espíritu de hielo Uy le robé el espíritu de hielo Qué onda Qué buena Ruso Qué buena No estaba esperando derrotarlo Pero bueno Oh no 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 Hay que irnos de aquí gente La voy a tener bien difícil gente Uy nada Es porque no me puse Venir por mí Ay no No Voy a perder Voy a perder Mira un espíritu de hielo Corre ¡Ay le robé el espíritu de hielo! Bueno bueno No está mal No está mal No pasa nada Hemos derrotado Tres espíritus de hielo Nada mal eh Bueno ahí perdí mi racha Pero no importa Eh pues te parece que Conseguiste tres espíritus de hielo ¿Vale? A ver Vamos a ver que me toca Todo el matón no lo puedo subir al dos Qué bárbaro Qué difícil se me está haciendo eh Pero me falta una carta Bien gente Hasta aquí llega este video Espero les haya gustado Díganme ustedes Qué tal les pareció El nuevo mapa de nieve Si ya consiguieron Algún otro personaje Nuevo de los que También salieron En esta actualización O en estas modificaciones Que le hicieron Pues háganmelo saber En los comentarios Que ya saben Que los voy a estar leyendo Así que bien Espero verlos En un próximo video ¡Cui chao!